Hola, muy buenas. Otra pregunta que estamos recibiendo también, que además se repite a veces. ¿Qué es un perro reactivo? Pues mira, un perro reactivo es un perro que reacciona a diferentes estímulos, o un estímulo, puede ser a uno o puede ser a varios, ¿vale? Entonces, cuando te digo estímulo, pues puede ser, a veces oirás disparador, otras veces discriminativo, pero al final es que reacciona cuando aparece algo. Por ejemplo, una persona, un perro, un coche en movimiento, ruedas que se mueven, hace reaccionar de una manera desproporcionada. Normalmente es ladrando y normalmente es como, hay una emoción, vamos a decir, incómoda detrás, que puede ser frustración o puede ser miedo, pero también puede ser un perro reactivo que reacciona de una manera desproporcionada por alegría, ¿vale? Que quiere saludar, por ejemplo, un gol de estos que hay muchos súper simpáticos, pasados de vuelta, que ven a alguien y quieren saludar y empiezan a tirar de la correa, empiezan a llorar, también está reaccionando, ¿vale? Sí que eso sería la reactividad, dicho, descrito o contestado.